Bueno, continuamos el ejercicio que nos había enviado Alberto y vimos que habíamos llegado a un paso en el que teníamos que resolver esta ecuación diferencial de segundo orden, homogénea, con variable z. Donde recordemos en el problema completo z era igual a y partido de x y f de z era la función. Nosotros estamos calculando esas funciones u que cumplían una condición que nos ha llevado a esta ecuación diferencial. Entonces quedaría calcular esta ecuación que vemos en pantalla, esta ecuación diferencial, y para ello lo que vamos a hacer es f', recordemos, es la derivada de u respecto de z, vamos a ponerlo así, a esta vamos a llamarla g de z. Ese sería el primer paso. Entonces, siendo así las cosas, esta ecuación se nos transforma en lo siguiente, uno más z y ahora será g' de z más dos veces g igual a cero. Bien, ahora para resolver esta lo que hacemos es, uno más z, g' es la derivada de g respecto de z, igual a menos dos g, podemos pasar, seguimos aquí, la derivada de g respecto de z, será igual a menos dos veces g partido de uno más z, la g es una función de z, no lo olvidemos nunca, de aquí llegamos a que diferencial de g será igual a menos dos veces g uno más z, z, diferencial de z, y podemos integrar, perdón, había que haberse llevado, que lo hemos hecho, vamos a ver, un segundo, llegamos a esto, el g lo pasamos para allá, menos dos partido uno más z, diferencial de z. Con lo cual ahora integramos a izquierda y a derecha y obtenemos que la integral de g será logaritmo neperiano de g será igual a menos dos veces el logaritmo neperiano de uno más z más una constante. Bien, entonces ahora lo que hacemos es, seguimos aquí, tendremos logaritmo neperiano de g igual a logaritmo neperiano de uno más z elevado a la dos. Bien, y ahora lo que hacemos es, bueno, tenemos aquí también la constante, no la olvidemos, más constante, aquí el menos que nos hemos dejado, siguiente paso nos llevamos a este logaritmo pasa sumando, con lo cual tendremos que el logaritmo neperiano de g por uno más z al cuadrado es igual a la constante y por lo tanto tendremos ya en el último paso que e elevado a una constante será igual a la g de z, no confundir, cuidado, por uno más z al cuadrado. Bien, por lo tanto la g de z se obtiene directamente, la g de z será igual a, esto lo podemos poner ya todo como una constante, una constante de c' si queremos, partido de uno más z al cuadrado. Bien, vamos a poner nuestro resultado aquí, g de z igual a una constante, vamos a llamar ya c directamente, no hay problema, más z al cuadrado. Y ahora vamos a hacer, tenemos ya la g y ahora, vamos a hacer aquí espacio, todo esto ya no nos sirve, hemos calculado la forma de la g de z y ahora, bueno, pues vamos a tener que hacer algo parecido, supongo que ya lo están viendo, para calcular la f. Démonos cuenta que f' es la derivada de u respecto de z, esto es igual a g de z, bueno, lo que teníamos ahí, pero podemos ver que g de z es una constante partido uno más z al cuadrado, por lo tanto de aquí se puede obtener directamente que diferencial de u será igual a una constante partido uno más z al cuadrado, estamos ya casi terminando, diferencial de z. Entonces tenemos ya u era una función de z y ahora pues podemos integrar a la izquierda y a la derecha y tendremos que u será igual, la constante puede salir, la integral diferencial de z de uno más z al cuadrado. Bueno, pues ahora ya lo que nos queda aquí ya es directamente integrar. Esta integral será c, podemos ver que tendremos uno más z, habrá un signo menos, integrarla, ¿de acuerdo? Y así, y más una constante c', si queríamos. Con lo cual efectivamente aquí al derivar vemos que obtenemos eso, la integral está bien hecha, no hay ningún problema. Y ahora ya, bueno, pues simplemente, ¿qué es lo que quedaría? Hay que acordarse que hay que deshacer los cambios de variable. Entonces aquí tendremos menos c partido de uno más i partido de x más c'. Por lo tanto, las funciones que tengan esta forma, c y c' pueden ser constantes cualesquiera, estas funciones van a verificar que cumplirá la condición que nos pedían al inicio de todo el problema, que vimos en el vídeo anterior, que es esa de ahí. Estas serían las funciones. Este vídeo nos ha servido también, bueno, pues para ver una ecuación de diferencial de segundo orden, homogénea, también cómo se resuelve, hemos visto el método, hemos llegado a este punto y ya hemos terminado también el problema que nos había pedido Alberto. Un saludo, hasta la próxima.